Rusia ha exigido a Polonia una disculpa oficial por los incidentes frente a su embajada el lunes. Varios manifestantes de la marcha ultranacionalista en el día de la independencia de Polonia atacaron la legación incendiando la garita del guardia a la entrada y lanzando piedras contra el edificio. El embajador polaco en Moscú ha sido llamado al Ministerio de Exteriores y el primer ministro ha reaccionado. Estos hechos avergüenzan a Polonia. Me refiero a la inadmisible agresión contra los policías que protegían la embajada y contra la embajada misma. Lamento que haya ocurrido. Rusia cree que la reacción de las fuerzas de seguridad fue muy lenta y no se protegió el lugar debidamente. La marcha terminó con 30 detenidos y 7 policías heridos. El Ministerio del Interior había desplegado a los agentes para evitar que se reprodujeran los disturbios del año pasado, en los que 30 efectivos resultaron heridos y hubo 200 detenidos.